Estoy con el amor del puente Deja no estoy, yo con el sol y poli que me apena Deja no estoy, pero de lejos te creeré A cada paso te creeré, como la luz te creeré Deja no estoy, pero de lejos te creeré A cada paso te creeré, como la luz te creeré Deja no estar, eso sí es, pero de lejos te creeré Por el amor puro santo que yo creeré Deja no estar, eres mi vida, de inspiración Deja no estar, eres mi vida, de todo lo que creeré Deja no estar, eres mi vida, de inspiración Deja no estar, eres mi vida, de todo lo que creeré Deja no estar, eres mi vida, de todo lo que creeré Deja no estar, eres mi vida, de todo lo que creeré Deja no estar, eres mi vida, de todo lo que creeré Porque el rincón se lo olvido, odiame por vida, yo te lo pido. Odio que sin medida ni credencia, odio que lo más te indiferencia. Porque el rincón se lo olvido, si no me odias, quedaré yo tan invencido. De que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia. Tan solo se odia, ay lo querido, pero ten presente de acuerdo a la experiencia. Tan solo se odia, ay lo querido. Recuerdo que ya ves que yo te conocí. Recuerdo que ya tarde, pero no me acuerdo ni cómo te dirí. Pero si te diré, que yo me enamoré. De aquellos lindos ojos y tu labio rojo con la vida. Hoy esta canción que lleva a tu corazón mi vida, esta trastocita es nada más que doy. Porque no tengo fortuna, hasta que no seas que yo cruzca, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para ganar, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para ganar, y vida para vivirla junto a ti. Hoy esta canción que lleva a tu corazón mi vida, esta trastocita es nada más que doy. Porque no tengo fortuna, hasta que no tengo fortuna, hasta que no seas que cruzca, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para ganar, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para ganar, y vida para ganar, y vida para ganar, y nada más. Al final, si te 돼, porque no seas que cruzca, no seas que cruza. Un cuantito, losождés, cualquier infAM generalmente, dicen llamar, tejer, mundo Gray, maté y rojo con la Europa. Y vida. Ok.